¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es muy claro en lo que se quiere decir. Este tipo de talleres de intensivo son muy útiles, por lo menos como mínimo para sentirse activo y después para probar cosas, investigar, arriesgar, equivocarse. Les ayuda un poco a verse y a ver sobre todo qué son ellos para la cabra, cómo les fotografía la cabra. Es muy importante que la autora tenga conciencia de eso. En la medida en que tú cuentas historias de personas, necesitas más a los actores porque al fin y al cabo son los que cuentan la película, a través de los actores. Contamos la película y sobre todo cuando tú quieres ir a la emoción, a los sentimientos, cuando no haces películas de un gran aparataje técnico ni un efecto especial. Vas directamente al ser humano. En la medida en que tú quieres saber la verdad de un ser humano, te acercas. Eso que dice que los ojos son el espejo del alma, eso que dicen mírame los ojos y dime de verdad. Entonces el cine es eso. El cine es acercarse al actor y a través de su mirada entender qué historia estás contando. Ahí se transmite la emoción, ahí se transmite la verdad de la historia que cuenta y la verdad del actor. Aquí se mantiene la vida de su mirada entender qué historia está contando. Aquí se acuerda de algo divertido. Aquí se acuerda de algo divertido. Aquí se acuerda de algo divertido. Gracias por ver el video.